Totalmente vivos amigos y javas del señor por acá en las cámaras de Twins Culiacán Vamos a ver para concorrido, temas inéditos El de las tatemas, con mucho gusto y suena más o menos Así, márquenle compa bimbo El de las tatemas, de ahí es el hombre del que voy a hablar Y se distingue por ser descendencia de los vallan La vida es dura y por eso le tuve que buscar Con el apoyo todo el tiempo de mi carnal Le batallamos, la perreamos, hoy nada es igual La malvorona por los aires, bien relajado me trae Con el jaleas, que es mi compadre y que no se raja Juntos nos fuimos para Sonora, pues no había más Para mi padre un saludo muy en especial Pero hasta el cielo, pues conmigo él ya no está Poco a poquito y trabajando se puede lograr Todas las metas de mi vida he podido superar Y de sus gustos vamos a hablar de algo personal Son los placeres que el muchacho ahora se puede dar En una trojona del año para dar el rol Ahí por la sierra se levanta un polvaderón Con bellas damas tomando hasta que salga el sol De las broncas no se preocupan porque aporta protección Y no es un cuento, aquí se narra solo la verdad De las envidias, de esas nunca te puedes escapar Pero el trabajo y las ganas bien fuerte me traen No bien vestido y bien parado siempre me verán Para problemas me distingo pues no sé arreglar La superona por un lado Esa no me ha de fallar La superona por un lado La superona por un lado